R.M. Copia Primero que todo, toma asiento, me presento Yo sé que no me conoces, mi nombre es Resto La gente dirá, bueno, pero qué es esto Eso sería sin Cristo, seguro estuviera muerto Resto por favor, no era nadie, solo un pecador El maestro me restauró, me hizo restaurador Vino a mí en el vacío, en la tormenta me dio calma Me hizo como a Simón, pero Pedro pescador de almas Quisiera representar a mi ciudad natal Una ciudad bella, escondida en el mapa actual Por su historia la recuerdan, popayán Pero no representan, para eso están los tamales de pipián Yo tomé el texto, con cuadernón me divierto Con borrador y lápiz escribiendo, viendo Como con las letras se forma un concierto Y mientras tanto el santo le da de beber en el desierto Cada vez que agarro un pisto lo duplico Es decir, lo doblo como un chicle, lo mastico Buenas nuevas para mi tierra pronóstico Porque con ella no hago daño, solamente edifico Para la enfermedad la jura, el diagnóstico Aunque moleste a los ateos y agnósticos Ya ve aquel que me dio el propósito Para darte un mensaje en mí, su palabra depositó Por eso como Salomón a Dios le suplico Que aumente mi consciente más que hacerme rico Sin respuesta a mi enemigo le cierre el pico Estamos haciendo filosofía como vico Este messenger es evangelístico Pa' que Cristo haga milagros y levante al paralítico Siendo la solución en un ambiente crítico Conciencia en medio de tanto mensaje cínico Tengo la receta, hasta la Z el requisito Rebozando letras con un flow exquisito Ya que se ven de porquería hoy en día Esas canciones deberían ser un delito Perdón explícito, me puse el beat, me conduce El cuello de arriba abajo lo confirma, lo deduce La instrumental en alianza con lo mental Dura como el metal, resulta letal, te seduce Debe ser por el poder y tanta práctica Que tenemos la respuesta en cada temática gramática Unido con creatividad fantástica Desde el reino nos han dado táctica Mi combustible incorrompible, Cristo misina Me aprendí una de funky y no la gasolina Y a pesar de eso me dices que no tengo cordura Como Willy yo no escucho ni canto basura Algunos fariseos me llaman pragmático Pero la fe sin obra es muerta y eso es algo bíblico Yo sigo creyendo en el Dios de los hechos magníficos Tú sigues buscando respuesta en jeroglíficos Y sé que por esto me llamarán fanático Pero es como si por mi lunar yo fuera lunático Seguiré llevándolos a las estrellas, a la luna No para ser rico como Natán Soy rico de cuna y como Philly Yo sigo en mi bicicleta Escribiendo porque así son las cosas de la A a la Z Mejorando claro porque ando mejor que ayer Como RBK y como Alex Campos Sigo en el taller del maestro A todos estos varones mi respeto Por inundar con su palabra todo el gueto Sigan como las águilas subiendo Tomando vuelo y sepan que su recompensa Ya está lista en los cielos La Praxis Más bendición Más, más, más bendición Más, más, más bendición Más bendición Más, más, más bendición Resto en el micrófono La Praxis Redimidos Respect Más, más, más bendición 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 Gracias.